Música Mi último libro es J.T. Johnny Thunders es la historia de un músico de Barcelona que tiene unos 50 años que en su momento vivió una época de una cierta fama pero que luego cayó en una espiral de excesos y vuelve al barrio, a casa de su padre en una Barcelona en crisis él lo que hace es regresar al sitio donde le pasaron por primera vez las primeras cosas e intenta un poco hacer las cosas bien esta vez lo que pasa es que ni el barrio es el mismo ni la gente que se ha quedado funciona igual ni él puede escapar de su pasado entonces hay una serie de personajes que buscan una redención a través del amor a través de la tentación hacia el deseo y un poco ese desarrollo de la novela Bueno, en realidad no fue un cambio muy drástico o sea, lo mismo que me interesa en la poesía que es la intensidad el juego con las palabras la importancia de la verdad por encima de la formalidad es lo mismo que intenté trasladar a la novela a la novela negra o sea, no hubo un cambio de técnica Barcelona yo no es que no me guste Barcelona o que considere que... sino que es una relación en la cual yo no tengo una relación afectiva con Barcelona hay escritores que tienen una relación de enamoramiento con su ciudad en mi caso no es así yo soy de Barcelona pero me crié en un barrio alrededor de Barcelona con lo cual las cosas pasaban siempre en otro sitio en realidad un poco es escarbar en toda esa parte que no es un escaparate turístico de lo que es Barcelona de lo que ven los turistas sino la ciudad de la gente que vive cada día allí que eso es igual en Barcelona, en Lyon, en París, en cualquier sitio yo empecé escribiendo, escuchando canciones en la radio en inglés que no sabía qué querían decir pero que tenía la sensación de que era algo importante entonces yo escribía a partir de lo que yo creía que las canciones decían el concepto de canción de manera inmediata e intensa me interesa mucho y yo cuando empiezo a pensar en una novela más que la trama lo que me suena es el sonido es como una sinfonía o una canción sé la música que quiero tocar me interesa mucho que coger al lector desde el principio importarle que no me deje tener una conexión orgánica como con la música con la literatura y para mí es una gran influencia para mí me han marcado tanto las canciones como los libros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!